Música Música Son las cosas que en la vida que me quedan por vivir No era amor sin ti, no era santo, no era amor Sin ti, no era santo, no era amor Sin ti, todo está conmigo Música Quisiera que te creeré, a mi saludo de los dos Música 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 Música